Aquellos tiempos, aquello que se vio allá, se levantaron los tipos a mano. Y viera lo lindo que es levantar a mano, letra por letra. Canalías, que tenía la primera imprenta en Limón. Una A mayúscula, qué sé yo, en uno o dos años ya no tenía las paticas, entonces ya era un ciengulo en vez de una A. A mayúscula, que tenía la primera imprenta en Limón.